Bienvenidos a su canal Despertar Político, yo soy Fátima Ramírez, si les gusta la información suscríbanse, activen la campanita y regálenme su like, familia, urgente difundir esta información porque son los propios ejidatarios del Estado de Jalisco quienes le piden la pronta intervención al presidente Andrés Manuel para bloquear, parar las pretensiones de la pelona de Jalisco que quiere privatizar, adueñarse completamente de una playa virgen en complicidad del prianato y de los empresarios mafiosos que quieren convertir este territorio en un complejo hotelero. Una playa llamada Chalacatepec es un paraíso para esta entidad en donde las tortugas llegan a desovar y el territorio está decretario como área naturales protegidas en donde no se puede destruir la fauna ni la flora y mucho menos construir. He aquí la hipocresía de la oposición que se opone al Tren Maya supuestamente porque se destruirá la flora y la fauna y ellos no les importan destruir hectáreas y hectáreas de áreas naturales protegidas y robarle las tierras a los ejidatarios. De eso vamos a estar hablando porque Enrique Alfaro termina lo que en su momento el exgobernador panista Emilio González Márquez planeó para esta entidad y que ahora le está cobrando factura porque el mismo exgobernador fue el que le ayudó en su candidatura. Recientemente también se señaló que Enrique Alfaro iba a terminar el plan que inició Aristóteles Sandoval terminando una aeropista, un aeropuerto en donde perfectamente queda al lado de este complejo ecoturístico en donde se van a instalar y donde se podría estar distribuyendo más fácilmente las mercancías ilegales porque todo este territorio resulta que está controlado por los grupos del crimen organizado. De esto vamos a estar hablando porque tremendo fraude le están haciendo a los ejidatarios. Le venden a 7 pesos el metro donde estas tierras son una riqueza para estos complejos ecoturísticos. Arrancamos pues con la información y dice lo siguiente. Es necesaria la intervención del presidente Andrés Manuel porque ojo, la inversión, el dinero con el que se construirá el hotel proviene de los pensionados del estado de Jalisco, lo de siempre, construyendo a costa del pueblo mexicano utilizando nuestro dinero para después regalarle todo a los empresarios. A pesar de que los ejidatarios están respaldados por ahora por un amparo, la pelona de Jalisco señala que llueva y truene se construirá este hotel porque no hay problemática en los terrenos, porque no está un fraude de por medio, porque no se les deben los terrenos y porque los grupos del crimen organizado no están amedrentando a los ejidatarios. Y lo peor del caso es que cuentan con una manifestación de pacto ambiental, que es lo que más me preocupa una semanal en los exenios pasados vendida que a través de sobornos pues les dieron estos certificados. ¿De qué playa estamos hablando? Esta es la hermosa playa en donde las tortugas, todo esto, llegan a desobar, donde se está poniendo en peligro especies también en peligro de extinción, familia y en esta parte se construirá el hotel precisamente en un área naturales protegidas. Vamos a escuchar para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando. El proyecto turístico en la playa Chalacatepec, municipio de Tomatlán, se destrabó luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Maraná otorgó la manifestación de impacto ambiental para construir un hotel one and only, restaurantes, villas de descanso, un hotel boutique y una hacienda. El director de la empresa Razalán, Ricardo Santa Cruz, dijo que a lo largo de seis etapas ha desarrollado en 30 años el proyecto Chalacatepec contará con 4.600 cuartos de hotel. El anuncio se hizo en la playa Chalacatepec, donde se preveía la presencia de los secretarios de turismo Enrique Ramos y de Medio Ambiente Magdalena Ruiz, así como el presidente del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Francisco Ayón López, pero ninguno de ellos acudió. Ricardo Santa Cruz advirtió que este es un día histórico para la región de Costa Alegre. Hoy es un día muy importante en la vida de Tomatlán y de la Costa Alegre. El haber obtenido la autoridad... Ese es el responsable de la empresa que construyó el hotel ecoturístico. La realización de la manifestación de impacto ambiental del proyecto Desarrollo Vistas, hoy por hoy, hace que Chalacatepec esté un paso más cercano a convertirse ya en una realidad. El director de pensiones de Jalisco, Fidel Ramírez, dijo que por fin se quitaron los candados para invertir en el ejido Morelos, municipio de Tomatlán. Estamos también... Los integrantes del ejido José María Morelos en el municipio de Tomatlán se hicieron presentes en el acto en el que la empresa Razalan y el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco anunciaron que ya se destrabó el permiso ambiental para el proyecto Vistas en la playa Chalacatepec. Y ahí sostienen que ese desarrollo turístico es inviable e incompatible con el ecosistema. José Guadalupe Parra, representante legal de los ejidatarios que mantienen un litigio por una parte del predio de 1.200 hectáreas, donde en un plazo de 30 años se pretenden edificar 4.600 cuartos de hotel, afirmó que no se puede hacer ninguna obra ni movimientos de tierra, hasta en tanto no se resuelvan los juicios de amparo que interpusieron. No, porque tenemos una suspensión de un amparo. Ni aeropista, el médico se arregló de que hasta que paguen a los secretarios parte de las tierras se compraron y que paguen la expropiación al ejido. Ahí lo tienen familia, los ejidatarios señalan que les mandan a la policía municipal y estatal para dividirlos y así más fácil borrarlos del mapa y salirse con la suya. Se le han manifestado a la pelona señalando que lo que está realizando es un fraude, porque ojo, donde quieren realizar, construir el aeropuerto, tampoco les han pagado las tierras a los ejidatarios, vamos a escuchar. Desde el ejido José María Morelos, municipio de Tomatlan, quienes se quejaron de que aún se les debe dinero de los terrenos, donde se va a construir el aeropuerto cercano a la playa de Chalacatepec, y que no les han pagado los terrenos donde se hará el desarrollo turístico, el gobernador Enrique Alfaro rechazó esa versión y aseguró que mediante el diálogo se resolverá cualquier problema a fin de que nada impida edificar el proyecto turístico Chalacatepec, promovido por la empresa Razalán, y donde el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco hizo una inversión. José Guadalupe Valadez Parra, dirigente de los ejidatarios del Poblado José... Chequen el color del mar, de verdad, yo tuve la oportunidad de ir y no se imaginan como película de esas de piratas cuando te ponen el mar abierto, pues así está una playa que nunca imaginé que el Estado de Jalisco tendría. María Morelos indicó el fin de semana pasado que mientras no se les paguen sus tierras, no permitirán ninguna edificación en el lugar. El mandatario estatal señaló que mantienen una relación de diálogo con los ejidatarios y no ve un problema de fondo para seguir adelante con el proyecto. No, eso no es cierto. Las tierras están en orden y eso va caminando bien. Y con el ejido y con la delegación hay una buena relación. Anunciamos el proyecto para resolver el problema de abasto de agua. Las cosas van a salir bien con diálogo. Lo que se tenga que atender para que todo el mundo esté atendido y todo el mundo tenga respuesta a sus planteamientos, lo vamos a hacer. Pero no va a haber pretextos para que las cosas caminen y se pueda desarrollar este gran proyecto, esta gran apuesta. Según no sé. Mentiroso ratero, siempre señalando que su estado es perfecto cuando sabemos está colapsado. Ahora, cuando llegas a la zona, tienes que ir acompañado de alguien de la localidad porque esta tierra, la zona está muy caliente y te están vigilando. Dentro de esta playa hay un edificio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Gobierno Federal que se dedica a vigilar que no se estén robando las tortugas que llegan a desovar año con año. Si se realiza este hotel, van a tener que mover este edificio. Imagínense, ¿a poco los empresarios van a cuidar a las tortugas? ¿A poco los empresarios no van a estar lucrando con las mismas? He ahí la importancia. Ahora, ¿qué dijeron los ejidatorios al presidente Andrés Manuel? Llama a la Coordinadora Nacional Plan de Hallada al presidente Andrés Manuel. Intervengan los conflictos agrarios que padece Jalisco, como el caso Chalacatepec, donde piden se expropien las hectáreas que políticos e inversionistas han robado a los ejidatarios y campesinos para desarrollos turísticos. Además de garantizar la seguridad, pues asegura vivir con miedo ante la presencia del crimen organizado. Ejidatarios de José María Morelos y Campo Acosta en Tomatlán, Jalisco, reiteran el robo por parte del gobierno estatal, junto con empresarios mediante escrituras apócrifas y privatizar las playas vírgenes para desarrollos turísticos. Lo mismo que está pasando con Quintana Roo y que han señalado en las mañaneras. El general Roberto Fierro Villalobos, dueño de la hacienda La Nancy, fue quien donó en tiempos del presidente Adolfo López Mateos las tierras con ganado y equipo a campesinos del ejido José María Morelos. Sin embargo, de 2011 a la fecha, aparecieron supuestos dueños, explicó Jesús Elías, nieto del general. La gran parte de Chalacatepec pertenece al ejido José María Morelos, que se les repartió la tierra a los campesinos. Y queda claro, tengo certificados del registro público de la propiedad donde se acreditan 50.000 hectáreas de la ex hacienda La Nancy. Yo le pediría al licenciado López Obrador expropiar a esas tierras porque la mayoría no están afectadas y se les repartiría a los campesinos. Yo me comprometo a entregar las escrituras y la justicia llegue a esta gente. Por su parte, José Guadalupe, del ejido Campo Acosta, teme por su vida, pues dijo desde el gobierno de Emilio González, han vivido amenazados y en represión de la fuerza pública, igual con Aristóteles Sandoval. Le estoy temiendo ahora que entre el nuevo gobernador, vaya con la misma línea, porque sin ser gobernador todavía ya anda por allá acariciando al aeropuerto con gente extranjera. Ahorita ya plantaron 200 palmas de 40 años, donde no es ni siquiera de ellos, ya prohíben la entrada a la playa de nosotros del ejido Los Pescadores. Así está la situación de Caliente. Ahora, ¿cómo se están apropiando ya de los terrenos a través de la construcción del aeropuerto que ya lo tienen en puerta, que ya tienen la inversión, ya pidió la deuda, y a través de las carreteras que está construyendo para conectar la carretera federal precisamente con esta área, con esta playa? Por eso es urgente que le llegue la información del presidente Andrés Manuel para que lo bloqueen, para que la Semarnat ponga orden y primero se verifique que se cumplen con los requisitos. No hay que dejar que se lleven nuestra riqueza, que hagan negocio, porque sabemos que Enrique Alfaro, su principal negocio, sus negocios turbios son los inmobiliarios. Y bueno, familia, pues ahí está la información que te pareció. Si te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita. Yo soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!